Nos centramos más en materia. Lo principal, vamos a hablar qué es una colección. Son productos agrupados de igual rublo. Ejemplo, si son zapatos, son zapatos. Si son panties, son panties. Si son chemises, son chemises. Están agrupados por grupos. ¿Qué viene en la colección? La colección vienen, pueden venirle tres piezas, cuatro piezas. Ejemplo, zapatos, tres piezas. Ejemplo, panties, 24 piezas, 17 piezas, según la calidad de la panty que tengan. Tenga en cuenta que los colores y tallas son surtidos y vienen al azar. ¿Por qué razón? Porque tú influencias la venta. Tú buscas el cliente para esa mercancía. La colección viene cerrada desde nuestra compañía. Cada pieza tiene un stick, un holograma que garantiza que es de nosotros, de la compañía Tendencias. Búscalo, es importante. Te pedimos también que estudies el cliente. Ya sabes cómo hacerlo. Lo más importante, tú influencias la venta porque la muestras, la tienes en las manos, sabes la talla correcta, sabes cómo venderlo. Es importante. La colección viene sellada, empaquetada. Recibela de igual manera. Hablemos de cuánto ganas por vender una colección. Por vender una colección, inicias ganando 8 dólares. Por el pago puntual, durante tres quincenas, ganas por pago puntual de incentivos 6 dólares por cada quincena. 6 por 3, 18 dólares adicionales. Y estamos hablando que también te ganas por cierre puntual de la colección. 14 dólares que pueden ser canjeados por nuestro catálogo de premios. ¿Cuántas opciones tiene nuestro catálogo de premios? Tiene 100 opciones o más. Campaña tras de campaña lo venimos renovando para tus necesidades. Te recordamos también que un esfuerzo adicional por ventas te trae retos para vendedores. También tenemos retos de distribución y retos de gerencia. Aquí tu esfuerzo es premiado. ¿Cómo vender una colección? Ya estás preparado. Recuerda lo que te enseñé. Clasifica a tu cliente. Selecciona a tu cliente. Prepárate. Estudia. Lo más importante, la postventa, el interesarse por tu cliente. Recuerda, tenemos muchas líneas para ofertarte. Desde lencería, hogar, tenemos líneas para niños, para caballeros, para damas. Todo lo que necesite lo tienes en nuestra empresa. Solicítalo. Estudia la solicitud de lo que te ofertamos para que hagas tus pedidos al gerente o al distribuidor y te lleguen a tus manos de acuerdo a la capacidad y selección y entornos que manejas. Es importante que lo tengas claro. Recuerda tener claras las fechas de pago para que te planifiques en esa cobranza efectiva. Antes de que llegue la colección, recuerda, empieza a ofrecer las piezas. Empieza a mostrarlas. Empieza a clasificar los posibles clientes para la entrega. Eso se te facilitará mucho la colocación y la cobranza. Recuerda también, ten más solicitudes que piezas que recibas. ¿Por qué? Todos tenemos siempre dificultades y alguien te va a decir que no te la puede recibir, pero tienes otra persona esperando recibir esa pieza. Ten en cuenta todos mis consejos. Eso te ayuda a que la colocación sea rápida y que tu cobranza sea efectiva y lo logres a tiempo. Por último, no descuides a tus clientes. Atenta a sus pagos. ¿Por qué? Así te ganan los incentivos. Recuerda, una cobranza efectiva segura. Primero, tu ganancia en tu bolsillo. Y segundo, que nuevamente el crédito sea para ti y para tus clientela. Ya conoces lo que hacemos. ¿Te interesa mucho más? En nuestro próximo capítulo te daré más tips para que te facilite el proceso de colocación y de venta y así logres aumentar tu crecimiento en esta carrera maravillosa de la venta de colecciones. Ya estamos ansiosos porque salgas a comerte el mundo, en el mundo de las ventas. Así que estos consejitos que te voy a dar te van a servir para aumentar la colocación y facilitarte ese maravilloso trabajo que son las ventas. ¿Quiénes son los posibles clientes para esta colección? Bueno, amigos, ya están preparados. Conocen el entorno. No se agobien. El cliente está a la vuelta de la esquina. Los amigos de tu mamá, los amigos del colegio, de la universidad, hasta gente que realmente frecuentas poco, pero está interesada en conocer tu producto y en ser clave para este nuevo proceso de ventas. Simplemente ten la mente amplia, tranquila. Los clientes aparecen. No te preocupes. Lo único que tienes es que estar en constante crecimiento, en constante búsqueda de aumentar tu cartera de clientes, darle servicio, estar pendiente de ellos. Todos mis consejos están dados para que triunfes en esta etapa. ¿Por qué? Es muy fácil buscar los clientes. Yo no conocía a nadie y logré hacer una estructura propia. El ejemplo está aquí. Tú lo puedes hacer mejor que yo. Lo que yo te puedo recomendar es que dejes la mercancía en una persona que frecuentes constantemente. Ten en cuenta sus valores, su forma de pensar, que sea afín a la tuya, que tenga clara la fecha de pago, que tú la puedas visitar y la persona se sienta tranquila y feliz con tu trabajo. Entiéndelo. Es parte importante de la venta, el tener cerca a tu cliente para satisfacer. ¿Cómo aumentar tu círculo de venta? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Todas las personas que están a tu alrededor, ese grupo de WhatsApp que te molestaba, que usted lo consideraba fastidioso, ponle cuidado. Ahí pueden estar tus clientes. Ve a las reuniones de tus hijos. Ve, inscríbete en una actividad. No necesitas grandes fortunas. Simplemente haz cosas diferentes para conocer gente diferente. Ese que está arriba siempre va a iluminar tu camino. No solamente eso. Tu esposo te dice ve al banco y a ti no te gusta. Ve. ¿Por qué? Tú no sabes si en el banco vas a conocer a alguien. Simplemente amplía tu círculo de amigos, de acción para que puedas encontrar esos clientes que tanto estamos buscando para tus maravillosas ventas. Existen distintos canales para vender. Aprovecha ahora el chat, tu Facebook, tu Instagram. Publica las imágenes. Nosotros tenemos una herramienta que es buenísima, que se llama Libby. Te envía las fotos profesionales para que las pueda publicar en el estado, la pueda publicar en tu perfil. Esté al día con lo que la tecnología nos está exigiendo. Entiéndelo. No se divorcie de la tecnología. Es simplemente la ventana a más ventas. Esto es un modelo de negocios que tiene mucha trayectoria, pero está actualizado. Está al día. Es práctico y efectivo. ¿Te está gustando nuestro contenido? Es importante. ¿Has tomado nota? ¿Tienes otros tips nuevos para tu emprendimiento? Es el momento de que salgas de la burbuja. Explotes ese potencial que tienes. ¿Qué más te falta por aprender? Haz clic en nuestro próximo video. Estamos para ayudarte.